Ya, este, sí me contestó el señor Rubio. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los tres senadores, Menéndez, que ese es fuertísimo, amenaza, porque es el voto que decide en el Senado. Tiene una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano. Los otros dos, senadores, pues los entiendo más porque son del Partido Republicano. Entonces, no es nada personal. Es que estos señores actuaban o actúan políticamente. Nosotros no lo sabíamos en México y resulta que sí tienen influencia que nos afecta. Dolly Esteves decía ayer o antier, extrañadísima. Nunca se había visto que públicamente un presidente le contestara a senadores. Siempre era por nota diplomática. No, si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten.